La Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha presentado esta mañana las novedades que se incorporan al programa La Ciudad abre sus puertas en este nuevo curso escolar 2016-2017. Blasco ha destacado que son 15 las nuevas propuestas que se ofertan dirigidas a todos los estudiantes, desde infantil hasta ciclos formativos. Como novedad, destaca la vinculación de la provincia de Burgos a la ciudad. Para ello, este año, La Ciudad abre sus puertas, contará con actividades que se desarrollan en el entorno rural, para conocer mejor su patrimonio artístico, cultural e histórico. Así, Blasco ha destacado el programa didáctico desarrollado en el llamado Universo Amaya, donde los escolares podrán acercarse a las cuatro villas de Amaya, desde sus centros de interpretación de Castrojeriz, Villadiego, Sasamón y Melgar de Fernamental. Con el fin de fomentar la formación y la historia, otra de las actividades que se proponen como novedad son las visitas al Palioítico Vivo, en la localidad de Salguero de Guarros. Otra actividad que conjuga a la perfección el nexo de unión entre ciudad y provincia, donde los escolares, desde tercero de primaria hasta segundo de la ESO, podrán acercarse a la prehistoria viva en el entorno de Atapuerca. Además, este año, con el fin de aumentar la participación de alumnos de bachillerato, la ciudad abre sus puertas, propone actividades novedosas como el arte urbano, la ciudad un lenzo para crear. Se trata de reforzar en los niños y sobre todo en los jóvenes el respeto hacia el patrimonio urbano. Para ello, los alumnos de bachillerato podrán acercarse a grafiteros profesionales y colaborar en la creación de un mural en algún espacio de la ciudad. En cuanto a la memoria del año pasado, Blasco ha destacado que se invirtieron más de 212.200 euros en las más de 100 actividades que se ofertaron, con un total de 90.350 solicitudes recibidas, de las cuales se pudo atender al 85% de ellas en su primera selección. Como objetivo para este nuevo curso, el Instituto Municipal de Cultura se propone llegar a las 100.000 solicitudes con esta nueva oferta, que cubre mejor las necesidades de los alumnos más mayores.